El director de Seguridad Pública Municipal en San Joaquín, Israel González, confirmó que las cinco personas que fueron halladas sin vida en una vivienda ubicada en la localidad de La Zarza la noche de ayer murieron por impacto de arma de fuego. Según el reporte de seguridad, los hechos se registraron alrededor de las 23 horas de ayer, pero por lo alejado de la localidad fue confirmado el hallazgo durante las primeras horas de este día, momento en el cual fue notificada la Fiscalía General del Estado, por lo que desde muy temprano este viernes acudieron al sitio peritos y fiscales para tomar conocimiento de los hechos e iniciar una carpeta única de investigación por el delito de homicidio. Se sabe que los cuerpos corresponden a dos hombres y tres mujeres, dos de los cuales son menores de 16 y dos años. Según el titular de seguridad, durante la entrevista efectuada a vecinos de esa localidad, ninguno de ellos reportó la presencia de personas o vehículos ajenos a esa localidad. Finalmente, los cuerpos de los cinco integrantes de la familia fueron enviados al servicio médico forense con sede en San Juan del Río para la realización de la necropsia de ley. Israel González aseguró que el municipio es un lugar tranquilo, por lo que este hecho, dijo, sin duda los pone en alerta. Informo para Noticias RTQ, Beatriz González.